Vamos a ir subiendo a las personas que tengo como panelistas, vamos a ir subiendo los uno a uno para que se unan a nosotros. Es que la lista es bien larga de personas que se han registrado. Vamos a subir a Javier, vamos a ver si vemos a Javier. Vamos a ver si vemos a Javier. Javier, lo tengo arriba. Javier Mainulet, él es el presidente de UAPA. Vamos a ver, a quién más tengo por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La lista está bien larga. I love it. Vamos a ver, Sarai, la tengo también por aquí. Vamos a promoverla a panelista. Tengo a Salvador Hasbun. Salvador es el presidente de El Vocero. También lo acabo de subir como panelista. Vamos a ver dónde está Marielena y Michelle. Ahí tengo a Salvador. Marielena, ¿dónde la tengo? Es que tengo una lista bien larga de personas que están. Michelle, ¿dónde la tengo? Marielena, aquí tengo a Marielena. La acabo de promover también a panelista. Y me falta Michelle, a Yara, que la tengo aquí de El Vocero. Vamos a ver. Ya lo subí a todos. Hola, Salvador. ¿Estás en mute? Déjame on mute you. I'm going to on mute everyone. Te voy a on mute, Javier, ¿ok? Déjame ver si el sistema me deja. Sarai, vamos a on mute a Sarai. Vamos a on mute a Marielena. Ya tengo a todo el mundo on muted. Buenos días, gente. Buenos días. Buenos días. Hola, saludos. Muy buenos días. Déjame on mute también a Sarai para que Sarai se una con nosotros. Marielena, ¿tú me escuchas, Marielena? Sí, te escucho. No te veo. Sarai, tampoco te veo. Tienes que activar el video abajo. Sí, está abierto, está abierto, está abierto. Yo creo que es que no se han pasado. Ahí estamos. Buenos días. Y siguen caminando y las mujeres estamos todas como un trauma. Que si los perros, que si aquello y que si los otros, ¿verdad? Salvador y yo, no hay mucho que podamos hacer en ese respecto. No, oye, Javier, yo tengo que hacer esto porque esto es una casi primicia. Esto es algo nuevo. Javier, Javier, por favor, enseñar a la cámara que te afeitaste la barba después de cuánto tiempo? Cuatro meses. ¿De cuatro meses? ¿Y por qué tú tenías la barba tan larga? Por favor, ¿le puedes explicar a las personas que se están uniendo a nosotros? Empezó por vagancia en el mes de diciembre y después en enero hablé con Nidia, la Fundación CAP, y me pidió que me la dejara para un evento que tenían ellos en marzo de Cabezas Unidas para usarlo de recaudación de fondos. Entonces, se arrasó el evento por la situación que estamos pasando, obviamente, y entonces ayer hicimos otro evento más pequeño, pero lo hicimos en el canal y la aplicaron ahí en Viva de la Tarde, que es un programa de nosotros de WAP. ¿Y cuántas libras perdiste, Javier? Bastante libras. En verdad que cuando hice así y me salió como un... Oye, pero fue bastante nasty. De verdad, gracias, gracias, Javier. A ver, Sarai, te tengo al revés. Vamos a ver si te puedo interesar. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, lo que Sarai se endereza. Estamos aquí todos. Bueno, vamos a comenzar. Me gusta empezar al momento, al día, así que voy a poner en la pantalla. Vamos a poner la presentación que tenemos y vamos a comenzar. Les tengo que dar unas reglas del juego a todos los participantes. Esto es un programa donde lo que queremos es hablar siempre en positivo. Aquí todo el mundo es hablar en positivo. Vamos a compartir mejores prácticas. Si escuchamos que una colega está diciendo algo que te hace sentido y quieres comentar, quieres abundar, por favor, sácalo hacia adelante. Mientras más comentarios tengamos, mucho mejor para todo el mundo. Participar y preguntar es pieza clave. Esto no es como en la escuela, que tenemos que levantar las manos. Entonces, simplemente lanza tu pregunta. Yo voy a estar chequeando el área del chat para ayudarte a recibir una contestación a tu pregunta. Sobre todo, nosotros cuando saquemos este programa, lo vamos a sacar a través de las redes. Escúchalo de nuevo en varias ocasiones, pero más importante aún, compártelo. A mí mi abuelita me enseñó que el éxito se comparte. Así que es bien importante que compartamos este programa. Y sobre todo, que cuando estemos escuchando este webinar, tengamos un pensamiento positivo y de prosperidad. No podemos estar pensando que todo va a salir mal, o que si esto sale mal, o que no. Tenemos que pensar en todo momento que estamos participando de programas como este para ser prósperos. Porque tenemos una mente y una actitud positiva para seguir hacia adelante. Eso es clave para reencender tu carrera, para reencender los negocios en Puerto Rico, y para reencender a Puerto Rico y las Américas, ¿ok? Así que, para aquellos que no nos conocen, nosotros somos Women Who Lead. Somos una organización que llevamos ya 12 años en Puerto Rico. También estamos en Orlando. Y trabajamos muy de cerca con las empresas para ayudarles a crecer económicamente con el poder de la mujer. Y eso lo hacemos empoderando a las mujeres y brindándoles herramientas a ellas para que ellas puedan continuar creciendo. Esto va a la par. Si las mujeres obtienen más conocimientos, si pueden agilizar y acelerar sus carreras, a sí mismo va a ser el impacto que ellas van a tener en las compañías para las cuales trabajan. Y reconociendo esto, yo tengo dos colegas que cada vez que yo les pido que me den la mano, que se unan a lo que nosotros hacemos, ellos están ahí. De hecho, en muchas ocasiones, antes de yo pedirlo, ven lo que estoy haciendo, y me conectan y me dicen, Francesc, ¿pero qué pasa? Que no me has dicho nada. Yo quiero estar ahí. Y, ¿quiénes son esas personas? Pues mira, uno de ellos es Salvador Hasbourn. Él es el presidente de El Vocero. Llevamos años colaborando. De hecho, todos los meses tenemos una columna en El Vocero que se llama Mujer que Lidera. No es girly, así que cualquier hombre, cualquier persona que quiera leer la columna, la puede leer y sacarle mucho beneficio. Déjame sacar un momento del screen, déjame sacar un momento del screen, porque yo quiero que conozcan a Salvador. Salvador, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Súper bien, súper bien. Oye, Salvador, sobre todo tengo que darte gracias aquí frente a todo el mundo, porque tú eres de ese tipo de líder que cada vez que yo tengo una iniciativa, tú estás ahí y te me adelantas en muchas ocasiones. ¿Por qué tú siempre cooperas con Women Who Lies? ¿Por qué para ti el tema de las mujeres es tan importante? Yo, a mí no me gusta meterme en rojo, Francia. El que se meta, no se puede meter en rojo, no se puede meter en rojo. Hay que estar con las mujeres siempre, 200%. El que es inteligente siempre está con las mujeres. Es definitivamente una regla básica. Fuera de broma, fuera de broma, obviamente, y fuera de las cosas que conocemos y que hablamos on a daily basis, de los mejores recursos que yo he tenido en mi carrera profesional siempre han sido mujeres. Entonces, en consecuencia, pues yo pienso y creo firmemente que en la medida en que nosotros demos más oportunidades a las mujeres, tendremos mejores organizaciones, tendremos mejores estructuras, tendremos mejores oportunidades de desarrollar. Así que, en ese mismo sentido, pues trato de, eso mismo que yo creo y tengo esa convicción, pues trato de proyectarlo hacia adelante. Y si encuentro organizaciones como la tuya, donde puedo aportar y puedo apoyar a que eso suceda, pues me tiro de pecho. Y de nuevo, no me meto en rojo, no me meto en rojo. Oye, le voy a hacer una pregunta a los dos en conjunto, pero quiero pasar antes donde Javier, para darle la bienvenida a Javier. Hola, Javier, ya como sabemos, déjame on mute a Javier. Ahí estamos. Javier, ya sabemos que cambiaste el look esta semana por la fundación de CAP. Muchísimas gracias por lo que hiciste por ellos. Oye, nosotros llevamos ya tiempo colaborando juntos con el tema de la inclusión de la mujer y con el tema de Women Who Lead. Cuéntame, Javier, ¿por qué? Bueno, para no utilizar la misma respuesta de Salvador, always bet en Women para que no caigan mal. Eso está seguro. Pero para mí, personalmente, yo me he rodeado de mujeres, no solamente personalmente, obviamente con mi esposa, pero mujeres inteligentes, sabias, que no son yes persons, o sea, sino que they challenge you, o sea, que te dan, te hacen pensar, te hacen challenge, te cuestionan y te hacen mejor persona. Y eso es importante para mí, es rodearme de personas que me lleven a otro nivel. Y eso lo haces a través de personas que son mujeres, hombres. Pero en este caso específico, tengo a dos personas que me rodean, que son importantes para mí. Esta es María Elena, que está aquí. Y tengo, creo que hay otras conectadas en esto, 108 personas participantes, pero ahí está Migdalí, por ahí está Olga, por ahí están otras personas claves de la empresa de WAPA, que continúan ayudando a que WAPA continúe siendo mejor empresa. Y es por eso. Fabuloso. Oye, ahora le pregunto a los dos. Los dos son líderes de compañías, no son líderes de cualquier empresa, son dos líderes de unas compañías que tienen una influencia mayor en lo que es Puerto Rico, lo que es el pensamiento, lo que es la economía del país. ¿Qué es lo que el talento, para darle luego paso a las colegas, ¿qué es lo que ustedes están buscando ahora post-coronavirus en el talento? ¿Qué es lo que la compañía necesita? Vamos a poner el sombrero de compañía. ¿Qué es lo que las compañías van a estar buscando? ¿Cuál es la necesidad más apremiante de las empresas? Salvador y Javier. Javier. ¿Cómo es? HB4 Beauty, ¿no? Oye, más que nada, Francia y a todas, es iniciativa. Estos son momentos donde son unos momentos sumamente retantes, donde lo más fácil sería, tú sabes, encerrarte y más, lo digo metafóricamente, pero también físicamente, encerrarte en tu casa y just lock down. Y lo que estamos buscando en realidad es cómo nos reinventamos. Con estas limitaciones que tenemos, cómo pensamos para ser outside the box y ver las oportunidades que este reto nos pudiera brindar. Y el reto es fuerte porque estamos corriendo cantazos desde el punto de vista del negocio. Y ahorita dejo que Salvador hable también porque yo sé que está impactando el negocio de la prensa, pero ha impactado el negocio de nosotros de cómo normalmente. Y lo que estamos buscando es gente que tome iniciativa, que piensen cómo se le puede virar la tortilla y buscar oportunidades dentro de este marco nuevo que estamos viviendo, que es el lock down y el shutdown, pero cómo le sacamos fruto a esa oportunidad. Ok. Así que, identificar las oportunidades. ¿Y tú, Salvador? En la misma línea de Javier, ¿verdad? Pero quiero hacer un poquito de irnos hacia atrás y qué hemos aprendido, ¿verdad? De los diferentes retos que hemos pasado por generaciones y más recientes, o sea, la década del 90. En la década del 90 se hablaba del famoso tema de reingeniería. Ahora, en las décadas del 2010, 2020, pues, en estas últimas dos décadas, ahora se ha hablado de que hay que reinventarse, ¿verdad? Porque esos han sido los temas. De ingeniería pasamos a reinvención. Y siempre hay un proceso de búsqueda, como dice Javier, ¿verdad? De buscar qué cosas, oportunidades donde tú puedas capitalizar. Y realmente ahora, yendo a tu pregunta, Francis, Entonces, el tema de post-COVID, ¿qué las empresas van a buscar? Es la misma cosa. O sea, ¿qué oportunidades podemos capitalizar? Pero para eso, lo que nosotros necesitamos es que cada persona dentro de cada área de la empresa se redescubra a sí mismo. O sea, un proceso de redescubrimiento. En este periodo que hemos estado nosotros ahora, ¿verdad? En el lockdown, ha permitido también que cada uno de nosotros aprenda cosas que antes no sabíamos que teníamos. Y no es reinvención, no nos estamos reinventando. Son cosas que nosotros ya teníamos y que no sabíamos que quizás teníamos. Entonces, hay que hacer un poquito de redescubrimiento. ¿Qué cosas yo puedo hacer que antes no podía hacer? Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo claro. La videoconferencia. Yo no sabía que era una herramienta tan útil. Yo, personalmente, no sabía que era una herramienta tan útil. Obviamente, cuando yo estuve en televisión, pues para mí la videoconferencia era, ¿verdad? Una vez cada cierto tiempo que la utilizaba. Pero no era una herramienta que era mi diario vivir. Desde que empezó el lockdown, la videoconferencia se ha convertido en la forma de comunicarme con la mayor parte de mi gente y con clientes inclusive. Entonces, redescubrí una herramienta que estaba disponible, pero que no la utilizaba. Y se ha convertido en algo que, lógicamente, pues probablemente, post-COVID seguirá siendo una herramienta importante para todos nosotros. Lo digo como un simple ejemplo. Pero también hay empleados nuestros que han encontrado, ¿verdad? Cosas que no sabían que podían hacer, que de repente sí saben que pueden hacer. Y ahí yo creo que está una parte de la clave de lo que todos, los que están participando en este webinar, deberían de enfocarse. ¿Qué yo puedo hacer ahora que antes no podía hacer? ¿Y cómo yo puedo aplicarlo para aportarle a que mi compañía vaya hacia adelante? Todas las compañías están sufriendo. A mí nadie me puede decir que hay una compañía, bueno, hay alguna que otra compañía que está ganando dinero. Pero inclusive hasta los propios supermercados. Los propios supermercados, que son las únicas tiendas que se mantienen operando full, no están en esa posición económica tan, ¿verdad? Conveniente, porque sus grasas... ... ... ... ... ... Hay que tener mayor seguridad, etcétera. Entonces, realmente, en esta época, todas las empresas, sin excepción, necesitamos que cada una de las personas que participen dentro de las empresas, pues, aporten al proceso, capitalizando en oportunidades, identificando iniciativas que puedan hacer que la empresa eche hacia adelante cuando llegue el momento de echar hacia adelante. Mira, hay un tema, gracias por esos puntos, Salvador. Hay un tema que es, yo creo que es bien crítico. Y es el tema de liquidez. Las compañías, por el tema de la falta de ventas, y todo el mundo, todo el mundo tiene en su mente la palabra liquidez. Y yo creo que estamos en un momento donde no importa cuál es tu rol, cuál es tu puesto en la organización, es crítico que tú te pongas el sombrero de ventas. Porque al final del día, todo el mundo vende. Entonces, quizás tú no estás asignado como Michelle, que es la directora de ventas del vocero, quizás tú no estás asignado al departamento de ventas, pero tú conectes a alguien de alguien de alguien que cuando conectes con esa persona le puedes decir, oye, tú has pensado en WAPA, has pensado en el vocero, pero es todos nosotros servir como embajadores y embajadoras para vender nuestras empresas. ¿Qué opinan ustedes de eso? Javier, ¿quiere comentar algo? Javier está mute. Ahora, Javier. Sí, espérate. Liquidez es, yo te diría que la segunda parte que nosotros empezamos a tomar en cuenta, la primera fue el personal y los protocolos y las cosas que tuvimos que hacer al principio para proteger el personal. Y de eso, Marielena le dará un poquito más de profundidad cuando ella hable de todo ese proceso que tuvimos que hacer. Segundo fue cómo mantener y cómo extender, o sea, create longevity con la empresa, sabiendo de que esto iba a ir empeorando en cuanto al punto de ventas. Y segundo es proteger entonces el cash flow y protegerlo con las ventas y también proteger con los gastos que están saliendo de la empresa y tratar de mantener ese balance para extender, again, extend longevity de la empresa hasta que podamos sobrepasar esta ola que nos está cayendo encima. Pero es absolutamente primordial porque de esto depende, de esta empresa dependen 300, no son solamente 300 empleados, son 300 familias. Depende de que esta empresa continúe, no por los próximos 3 o 4 meses, pero continúe los próximos 30, 40 años. O sea, que tenemos que estar pensando un poquito más a largo plazo también. Y los sacrificios que estamos haciendo a corto plazo es para eso, es para tratar de promover que esta empresa continúe. por los próximos 30 años. Y es una responsabilidad que tenemos como equipo y como senior staff que tomamos constantemente. Y son discusiones que tomamos especialmente con Marielena y con el resto del equipo para determinar qué cosas tenemos que hacer, qué acciones tenemos que hacer para extender ese plazo. Así que no es sentarnos y que las asignaciones o los proyectos nos caigan. Es encontrar qué podemos hacer. O sea, no es sentarnos, pues como no me dijiste nada. No, no. Es identificar qué podemos hacer para que la compañía continúe produciendo. En resumen, ¿no? Correcto. Ok. Salvador, ¿quieres comentar algo más con relación a ese tema? Sí, sí, obviamente. Es que no es una situación de hoy en día. Yo pienso que es responsabilidad de todo el mundo vender a su empresa. No es de hoy. Es de todo el tiempo. O sea, no importa en dónde usted se encuentre, cuál sea su posición dentro de la empresa. Usted tiene la responsabilidad de vender a su empresa porque la realidad es que de la venta de los productos o del servicio o de lo que sea que hace su empresa, depende de usted. Aunque usted sea el que envuelve en papel de regalo el producto, aunque usted sea el que lo prepara, aunque usted no sea el vendedor, al final su salario sale de ahí. Entonces usted tiene que salir a la calle y decir, cómprese el chocolate de esa compañía, que sea bueno. Yo lo como, yo lo como. Ese es el bueno. ¿Entiendes? O sea, entonces realmente, como tú dices, Francesc, todos tenemos que ser embajadores de nuestros productos. O sea, en UAPA, el camarógrafo tiene que salir a la calle y decir, miren el programa de Viva la Tarde para que ustedes vean qué bueno es. O sea, en el caso de nosotros, el que imprime el periódico tiene que decir, leas el periódico, ahí salió un artículo muy bueno. O sea, la realidad es que es una labor de todos. O sea, dependiendo de, sin que tenga que ver con el área donde uno trabaja. Y el otro punto de liquidez es que todos tenemos que entender que va a llegar un punto que si esta situación continúa por mucho tiempo, pues la liquidez se acaba. Desafortunadamente, pues, ¿sabe qué? Pues la liquidez se acaba y no hay de dónde, no hay de dónde sacar dinero para seguir pagando. Pues lo que nosotros todos tenemos que hacer es evitar que llegue ese punto. Y a través de la venta, es que nosotros podemos evitar que llegue ese punto. Entonces, Javier, el longevity que podemos crear, ¿verdad? A través de estimular las ventas. Ser creativo. Yo siempre le digo al grupo de ventas que todas son mujeres, by the way. Todas son mujeres. Por eso cuando nos reunimos, yo digo, todas nosotras, porque ya yo soy one of the girls, yo les digo, lo más importante en este caso es que nosotros tenemos que ser creativos, proactivas, y obviamente atender el servicio, ¿verdad? Porque hay que inventársela, hay que inventársela, hay que estar todo el tiempo buscando cómo nosotros podemos satisfacer una necesidad. Porque si no, la realidad es que no logramos llegar a donde tenemos que llegar. Muy bien, gracias, Adol. Si alguien tiene alguna pregunta para uno de estos colegas, no todos los días, uno tiene dos presidentes de empresas tan importantes como lo son El Vocero y Guapa en un webinar. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, ahora es el momento, si me ven mirando para el lado, es para mirar la pantalla y ver quién está preguntando. Aquí nos están comentando, Sandra Quiñones nos comenta, promover el propio mercado también proviene que se sigan llevando negocios al extranjero. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ambos presidentes. Entiendo que la tecnología del futuro. Gracias, Rafael. Tenemos hombres también en el grupo. Saludos desde Orlando. Bueno, colegas, muchísimas gracias. Sabemos que su tiempo es bien limitado. Los puedo dejar en el webinar para que sigan con nosotros, pero si se tienen que retirar por reuniones, pues lo entendemos 100%. De nuevo, gracias a Salvador Hasbun y a Javier Mainulet por siempre decir que sí a todos los proyectos enfocados en promover la inclusión de la mujer. Muchas gracias, chicos. A la orden siempre. A la orden siempre igual. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues entonces, ahora los voy a mover, los voy a sacar de cámara y entonces les pregunto, ahora estamos ya con las colegas, vamos a trabajar directamente con tres colegas a quien yo admiro, como ustedes no tienen una idea. Son tres colegas, son tres profesionales, son tres mujeres que lideran de alto impacto en Puerto Rico. Déjame comenzar por presentar a María Elena Crespo. Ella es la directora de Recursos Humanos de UAPA. Buenos días, María Elena. Hola, saludos, Francis. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Me encantan esos mensajes que tienes en la parte de atrás. Buenos días. Muy bien. Tengo también a Michelle Ayala. Michelle, buenos días. Michelle, déjame unmute her. Ella es la directora de ventas de El Vocero. Buenos días, Michelle. Hola, buenos días. Buenos días a Sarai y a María Elena. Hola. By the way, nosotras no coordinamos la ropa. Fue una coincidencia. Por casualidad, por casualidad. Sí, también contamos con Sarai González, que es la presidenta de Assertive Connections. Ella es una veterana, una líder en el mundo de recursos humanos. Buenos días, Sarai. Buenos días, Francis, y a todos los presentes. Buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar. Déjame subir la presentación para que todos podamos ver. Vamos a ver. ¿La pueden ver bien por ahí? Sí. ¿Sí? Ok, déjame subirla entonces de esta forma. Bueno, les iba a comentar a las personas que nos están escuchando, mi sugerencia es que además de tomar notas, hagan un documento como este en el papel donde estén tomando notas, donde ustedes puedan poner un tema crítico que vayan a poner en vigor hoy, luego de este webinar. Lo que me gustaría es que salieran por lo menos con tres puntos o tres tácticas claves que vayan a tener un impacto en su carrera o en los negocios donde ustedes trabajan actualmente o que los vaya a ayudar en la búsqueda de una nueva oportunidad. Así que, identifiquen una, una acción de cada una de estas colegas que ustedes entiendan va a tener un impacto significativo en sus carreras, por ende, en sus salarios y por ende, en sus estilos de vida. ¿Ok? Así que la pregunta hoy es, ¿Fuiste cesanteado, cesanteado o estás en tu negocio, estás en una compañía y estás pronto a volver a reinsertarte en tu empresa? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuáles van a ser tus metas posterior a la crisis? ¿Cuáles van a ser tus metas profesionales después de la crisis? Y vamos a comenzar con Doña Michelle, ella es la directora de ventas, como les dije, de El Vocero. Michelle, el tiempo es tuyo, me deja saber para pasarte la pantalla. Mira, nada, es que en estos momentos que estamos en medio de esta pandemia, la vida nos ha cambiado, nos ha cambiado a todos. De una manera u otra, pues nos tenemos que reinventar las personas que actualmente tienen trabajo y las que han sido cesantiadas. y por eso es que le he hecho este PowerPoint bien conciso, bien pequeño, porque tenemos que tener un plan, la gente tiene que tener un plan a corto y a largo plazo. Y yo lo veo como que la gente se tiene que venderse. El que ahora mismo no tiene trabajo tiene que decir, pues mira, yo soy el producto, así que, ¿qué atributos tiene ese producto? Ahí tú tienes que enumerar un tipo de cosas, las cosas de cómo tú te vas a vender, por eso son tus fortalezas, y de ahí, después que tú haces un autoanálisis de todos los positivos que tú tienes, pues tú dices, voy a tener que venderme. Pues tú tienes que ir a quién es que tú le vas a vender. Cuando tú tienes que ir a venderte, pues tú vas a hacer un streaming de todos los trabajos a donde tú puedes, a donde tú puedes ir. ¿A quién le voy a vender? Esas son las compañías a donde tú vas a ir a hacer tu resumen. Muchas personas piensan que el resumen eso era como hace 10 años atrás, que el resumen aguantaba todo lo que tú le pusieras, y eso era y escribía y escribía ahora, ¿no? Y mis colegas lo pueden afirmar. Perdóname, Michelle, mira la cara de María Elena y la cara de Saray, ellas están... Porque, gente, todo. Yo pienso que el resumen es tu carta de presentación. Esto es como cuando tú bajas a una cita, cuando tú estás en un date. Esto no, nunca hay una segunda oportunidad con una primera impresión. Correcto. Si el resumen llegó y ese resumen no tiene datos, cifras, hechos, ¿cómo tú, cómo, qué fue lo que tú hiciste en las pasadas experiencias? Las colegas van a hacer, miren, y lo van a shutter, lo van a sacar. Entonces, pues, es bien importante esa carta de presentación y además de la carta de presentación, saber a quién se lo vas a enviar. Tienes que estudiar a quién tú le vas a dirigir ese resumen, conocer un poco de la empresa, o sea, si vas a ir al vocero, pues, sabemos que somos el líder en circulación, que somos emprendedores, que tenemos la multiplataforma, que es, o sea, si tú vas al asistente, pues, el asistente tiene que saber que cuenta con una multiplataforma robusta, que estamos en las luces, o sea, tienen que estudiar, tienen que estudiar, y además de estudiarlo, y bien importante, gente, las cosas no le van a llegar a su casa, no pueden, o sea, la vida se nos va, se nos va, dejen de ver Netflix, si usted en su resumen tiene un montón de fortalezas porque sabemos que las tienen, hay que ver debilidades, y esas debilidades, ustedes hay 20 mil webinars, que ustedes entonces, esas debilidades, ustedes las van a convertir en oportunidades de progresar en la vida, así que, la vida se nos va, dejen de estar viendo Netflix, viendo películas, hagan algo por ustedes y háganse un autoanálisis de las cosas que a ustedes les gustan, para poder ser emprendedores, yo les voy a hacer un caso bien, bien, bien fácil en la vida, dentro de que hay que tener un mejor salvador, eso no lo machaca todo el tiempo, proactividad, si usted no lo hace, luego va a venir otro y lo va a hacer por usted, o sea, tiene que ir, usted tiene que ir 10 pasos adelante, si usted vio que no funcionó esta parte, pues usted va a buscar, va a ir pasearlo por otro lado y busca alternativas para ese cliente, servicio, servicio, servicio es bien importante, servicio 24-7, creatividad, ser positivo, mire, no puede andar por la vida, de, ¿cómo usted está? Ay, aquí, chaval, ¿cómo voy a estar? No, tiene que vivir la vida feliz y tiene que buscar, como dice, proactividad y estar en ese mundo también, desde que tengo uso de razón y entré en el deporte, jugué bowling hace un tiempo atrás, estuve 20 años jugando en la selección de Puerto Rico e incorporé las D en mi vida y para mí ha sido esa clave del éxito porque si usted adopta esas D en su vida y se van a acordar de mí, usted tiene disciplina, usted tiene disciplina, usted va a tener un horario, va a poder hacer, establecer cuáles son sus prioridades, sus metas, hacia dónde usted va, porque usted tiene que perseguir sus sueños, pues tiene que tener disciplina, determinación, deseo y determinación. Mi mamá siempre me enseñó que hay que vivir para ser feliz, porque hay mucha gente que lo que todo el mundo que lo que le enseñan es vivir para tener cosas, y eso no es así, o sea, si usted primero no es feliz, no va a poder hacer todas esas D y usted tiene que tener un propósito de vida. Yo compartía con Frances una anécdota que en todas las épocas que he tenido oportunidad de hacer asesoría porque creaciones públicas, eventos, pues estudiando una asesoría de una persona que iba a abrir una tienda, una bolera aquí en Puerto Rico y yo lo estoy asesorando en la etapa de reabrir el relanzamiento de la bolera y don Manuel Morales me dice, Michelle, ¿y por qué tú no montas una tienda de bowling para dar servicio aquí en la bolera? Y yo le digo, don Manuel, yo conozco muchísimo de bowling, pero no sé nada de venta y tampoco sé de cómo se trabaja esa tienda y me dice, mira Michelle, hay seminario, hay curso, y yo hay don Manuel, pero ya el dinero y él me dice, pues mira, el dinero lo presta el banco, el banco de desarrollo, pymes, o sea, lo que, y acepto el reto y lo que quiero decir es que hoy por hoy tenemos el 80% del negocio lo trabaja paralelamente a mis colegas, yo llevo 7 años en el vocero y la historia de entrar al vocero fue la misma, o sea, fue una oportunidad para el gran reto de hace 7 años que el vocero empezó, que nadie laburaba ni 6 meses en la industria y nos reinventamos, fuimos proactivos y buscamos todas las oportunidades para darle al cliente lo que tiene que hacer, o sea, estamos en una época que los presupuestos cada día se acortan, hay que hacer más con menos y hay que hacer bien creativo. Y por último quiero compartir esta imagen de la T y vuelvo y de verdad atesórenla, este, uno piensa que las cosas vienen por casualidad y uno mismo es su propio enemigo y uno no, no hay enemigos pequeños, en la Serie Mundial del 2017 nadie le apostaba al Team Rubio y esa gente dejan su familia, dejan todo por tener disciplina, tienen el deseo y lograron, al igual que Mónica Puy, esas personas tienen disciplina, persiguen sus sueños y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven en el día de hoy, de que todo lo que ustedes se propongan, ustedes lo pueden hacer. Miren, yo he visto en este proceso de la pandemia como diseñadores de moda están cogiendo sus ateliés para hacer para hacer mascarillas, los que hacían eventos de boda, los que hacían eventos de boda están ahora llevando bizcochos a las casas, están dando confeti, están dando un montón de cosas, o sea, hay que reinventarse, las cosas no le van a llegar, dejen de estar viendo Netflix como compartía yo con Frances, tienen que hacer una lista, un laundry list de lo que ustedes quieren hacer y ustedes no sean negativos, las cosas se pueden hacer, creen en ustedes, pongan un post-it en la nevera, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr y se van a acordar de mí. La gente dice, ay, es que eso es tan bobo, la verdad que ese tipo de cosas funcionan, yo soy una que tengo post-its y notitas y yo misma me estoy todo el tiempo recordando, oye, yo voy a ti, pago triple, nena, todo el tiempo, porque también hay tanta negatividad a veces allá afuera que uno como que se contamina, es bien importante lo que tú estás hablando, Michelle. Michelle, quiero resumir, has hablado sobre el tema de la disciplina, le has dado bien fuerte al tema de la disciplina, si uno quiere lograr algo, uno le tiene que dedicar tiempo porque como tú bien dijiste, las cosas no caen del cielo, así que hay que tener disciplina para prepararse, si tú eres bueno en X coso, como dijo Michelle, en el resumen que aguanta todo, tú pusiste que tú eras la maracachimba en, I don't know, en planificación estratégica, pues aprovecha entonces el tiempo ahora para salirte de Netflix y tomar un curso aquí, un curso allá, o leerte aquel libro que llevas tiempo loca por leer y no habías podido sobre el tema de planificación estratégica, ¿ok? y otro tema también que trajo Michelle es el tema de reinventarse, yo lo llevo a otro nivel y es el tema de rehusar repurpose, es el tema de que nosotros tenemos las latas de, déjame darte un ejemplo, el Coca-Cola, las chapitas de Coca-Cola, las chapitas de las botellas, yo tengo una cartera espectacular que me trajeron de Coca-Cola con las chapitas, hay una compañía de unas mujeres en África que se dedica a recolectar las chapitas y hacer esas carteras y le dan un uso nuevo a las chapitas, así que básicamente lo que Michelle nos está trayendo a la mesa es identifica nuevos usos para tus talentos, tú no sabes qué pueda salir que sea la idea de oro de esos talentos que rehusaste o le diste un nuevo tipo de uso o una nueva definición, ¿estamos Michelle? Sí, ustedes mismos son el producto, ustedes tienen que venderse, o sea, las mujeres cuando van a la city los hombres no se arreglan se ponen bien bonitos, pues es lo mismo, hacen hasta un screening, pero, estas palabras con luz con la directora de ventas, o sea, si hay alguien que vende, es Michelle, así que, escuchen esas palabras y anótenlas y ya saben, escojan uno de estos temas de Michelle para ponerlos en práctica desde hoy. Y por último, no tengan miedo, no tengan miedo, algunas veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Mi abuela siempre me decía, Francesita, si te da miedo, cómprate un perro. Así mismo es. Así me decía. Bueno, déjame ver si están diciendo que completamente de acuerdo, estudien más, hagan networking, put yourself back on the business, meet market, sí, es como yo digo, la clave es enfocarnos sin miedo y como los tenistas bounce the ball back. Pendiente, porque esto es, como hemos venido hablando, esto es como el hipódromo, una vez los negocios abran, las compuertas se van a abrir y esto va a salir todo el mundo corriendo. Si tú estabas viendo Netflix y no te actualizaste, te vas a quedar atrás. Van a haber unos que van a salir corriendo hacia el frente. Gracias, Michelle, no te vayas por si tenemos también preguntas. Ahora nos toca a Doña María Elena Crespo. María Elena, hello again. Hola, buenos días. Bueno, cuéntame María Elena, hemos hablado mucho de este tema y tú nos traías unos consejos y unos insights bien interesantes. Bueno, pues nada, primero que nada, buenos días a todos nuevamente. Gracias, Frances, por la oportunidad que nos ofreces hoy para poder compartir conocimiento e información súper valiosa para todas las personas que están aquí conectadas, ¿verdad? Sobre todo en este momento que estamos viviendo. Es evidente que estamos en un momento de crisis, no solo a nivel de país, sino a nivel mundial. Y si bien es cierto que en el medio de la crisis, lamentablemente, hay muchas personas que en las últimas semanas han sido cesanteados, han sufrido reducciones en sus jornadas de trabajo, es bien importante que abramos los ojos y nos demos cuenta que la crisis abre nuevas puertas y trae nuevas oportunidades, ¿ok? Y en el medio de esta crisis es que nosotros nos vamos a crecer y la pregunta hoy es ¿estamos listos para cuando esto pase reiniciar nuestra carrera? No importa el rol que desempeñemos, ¿estamos listos para hacerlo? Hace un rato escuchábamos a Salvador y a Javier hablando, ¿verdad? De cuál es el objetivo que tienen ellos como compañía y yo creo que a nivel general toda empresa existe con el objetivo principal de generar ganancias, de ganar, ¿verdad? Basado en ese objetivo es que nosotros como recursos humanos o como patronos, cada vez que estamos evaluando a una persona, no importa el rol que desempeñe del director que toma decisiones hasta las recepcionistas que es la primera cara o la imagen de una empresa, cada uno de nosotros en nuestra función, en nuestro rol, es contratado en una empresa con el objetivo principal de que aporte a que el negocio logre el objetivo de ganar, ¿ok? Así que basado en esto, ¿qué miramos nosotros como recursos humanos o que estamos nosotros pendientes? ¿Cuál es la prioridad cuando estamos evaluando candidatos a empleo? Número uno, obviamente la experiencia profesional que traiga ese candidato con uno. Número dos, la preparación académica y número tres, el perfil de esta persona. Entonces, basado en esto del perfil es que yo quiero ir sobre cuatro factores a modo bien general, el primero y el segundo están directamente relacionados y no quiero ser repetitivas. Pero el primer factor es el tema del resumen que lo estaba mencionando Michelle hace un rato. Si una empresa está enfocada a generar ganancias y a ganar, el resumen tiene que tener menos historias, menos cuentos, más datas relevantes. Si estoy siendo evaluada por una posición de secretaria, yo quiero ver en ese resumen datas relevantes para el puesto que está siendo evaluado. Algo que me interese a mi leer. Tenemos que empezar a cuantificar. Perdona que te interrumpa, María Elena. En el caso de una asistente administrativa danos un ejemplo de data relevante. Bueno, algún sistema que hemos implementado para reducir, por ejemplo, el tema del archivo físico, ¿verdad? Y poderlo poner, ay Dios mío, escanear y tenerlo todo en la computadora, ¿verdad? Y reducir esto a nivel físico. ¿Qué hiciste? ¿Cómo redujiste el tiempo entonces tuyo de horas hombres en trabajo implementando este tipo de mecanismos? O sea, empezar a cuantificar nuestras acciones dentro de nuestro rol. Tenemos que empezar a demostrar eso en el resumen. Si ustedes se topan con alguien como esta servidora que la lectura no es su mejor aliada y tomando en cuenta que cuando recibimos un resumen tenemos 50 adicionales y nosotros no pasamos para la segunda etapa esos 50 resumenes. Así que ese resumen tiene que ser atractivo. Aparte, si no tenemos números para apostear en ese resumen, ¿logros? ¿Reconocimientos que hayamos obtenido? ¿Por qué obtuvimos el reconocimiento del empleado del mes o el empleado del año? ¿Cuál fue mi aportación al negocio? Esa es la data que queremos ver. Menos párrafos largos con muchas palabras y más data relevante y precisa. Eso en cuanto al resumen. El segundo factor importante y tampoco quiero ser muy repetitiva, porque Michelle nos estaba hablando de eso hace un momento, es el proceso de la entrevista. Tenemos que ir enfocados en que esta es nuestra primera oportunidad para proyectar frente a esa persona que me está evaluando. La entrevista no es un momento para improvisar. El momento de la entrevista parece a veces lógico, ¿verdad? Pero hay muchas personas que no conocen el contenido de su propio resumen y el resumen es la guía que nosotros vamos a utilizar para iniciar ese proceso de conversación y para conocerte como profesional, como individuo. Así que estudiemos lo que nosotros mismos estamos colocando en el resumen. Vayamos preparados. Ofrezcamos detalles, ejemplos y data que sea verificable. Importantísimo. ¿Ok? Así que recordando siempre que esa es la primera impresión en persona que tenemos frente a esa persona que nos esté evaluando. Oye, Marielena, tengo que aclarar algo para las personas que nos están escuchando. Lo que Marielena está diciendo es cójalo como si fuese un lingote de oro y quizás usted que la está escuchando está diciendo pero es que yo no perdí mi empleo. Está bien, pero quizás hay una oportunidad dentro de tu organización que te va a ayudar a tú subir y crecer. Así que lo que está diciendo ella es más que relevante para tú poder hacer ese ascenso y ganar más. ¿Es o no, Marielena? Correcto, correcto, correcto. Y siguiendo con la misma línea, una tercera área que es bien importante, si estamos indicando que las empresas en medio de la crisis o a nivel general estamos cambiando la manera de hacer negocios, nosotros también tenemos que cambiar la manera en que estamos llevando a cabo nuestro rol, nuestra función. Y como dice el americano, we have to go back to basics. Toda persona tiene que poder desarrollar y demostrar a su patrono o a ese posible patrono en un futuro que poseemos tres competencias bien básicas, bien generales y no importa la posición que nosotros ocupemos. Podemos desarrollar esto y es muy fácil, es cuestión de internalizarlo. Tres competencias básicas, la creatividad y lo mencionaron hace un rato, la flexibilidad y la disposición. Suena muy básico pero lamentablemente en el área laboral no todo el tiempo estamos identificando empleados o candidatos a empleo que puedan tener estas competencias básicas. Cuando yo hablo de disposición siempre recuerdo un antiguo jefe que yo tenía hace muchísimos años, hace como 16 años que siempre teníamos con unas pequeñas discusiones internas porque yo siempre estaba mirando la preparación académica y la experiencia que traía la persona y él me decía es importante pero yo no quiero aquí personas que no sean dispuestas o sea para mí si tú tienes disposición todo lo demás viene por añadidura y 16 años más tarde tengo que decir que él tenía razón o sea necesitamos personas dispuestas la crisis te trae a tener que demostrar que tú estás ahí dispuesto para el patrón o dispuesto para la empresa para la cual tú estás trabajando la creatividad y flexibilidad y aquí quisiera compartir un ejemplo yo espero ver quien ha visto lo que están haciendo nuestros reporteros de deportes y del tiempo asumo que todos están viendo Toti Centro así que han podido ver que nuestros reporteros de deportes y el tiempo se han tenido que reinventar ellos y ¿verdad? reconozco la labor de ambas secciones pero quisiera enfatizarme en las secciones del tiempo en donde nuestras dos meteorólogas se han crecido o sea Ada y Débora no cuentan con los mismos recursos ni las mismas herramientas en su casa que aquí en el canal las mismas gráficas el mismo acceso a la misma tecnología pero sin embargo su responsabilidad ha sido mantener al pueblo de Puerto Rico informado en medio de esta situación han sido súper flexibles ante lo que está pasando y sobre todo creativas ellas se mueven dentro de su casa en distintas áreas para poder darles un poquito más de dinamismo y literalmente ellas han brillado en este proceso y lo más importante es que tanto ellas como cualquier empleado que pueda demostrar estas tres competencias básicas lo que añade a su perfil profesional obviamente es súper valioso añades credibilidad y fortaleces tu imagen profesional ante tus compañeros ante tu supervisor ante tus clientes internos y externos así que si nos llevamos este ejemplo en mente con disposición creatividad y flexibilidad junto a nuestra preparación académica y nuestra experiencia profesional definitivamente vamos a tener muchísimo éxito como empleado por último y lo mencionaron hace un rato Michelle dejemos de ver Netflix pero yo quisiera añadir a eso un poquito más o sea estamos en un momento en donde hay muchísimas herramientas en línea gratuitas para poderte conectar tener estudios continuados no necesariamente tiene que ser de tu profesión vamos a leer han salido muchísimas leyes en este proceso vamos a estar informados de lo que está sucediendo a nuestro alrededor el desarrollo profesional es nuestra responsabilidad no es responsabilidad de nuestro supervisor de nuestro patrono hay que reconocer y hay que agradecer las compañías que obviamente tienen programas muy robustos de educación continua pero nosotros vamos a llegar tan lejos como profesionales como empleados y el éxito va a depender solamente de donde nosotros definamos que vamos a llegar así que es bien importante como María Elena tú vas a poder definir esto cuando nos reintegremos al área laboral como yo lo voy a poder identificar fácil en el proceso de entrevista y anoten este tip por ahí pero yo les aseguro ustedes que una de las preguntas clásicas en un proceso de entrevista cuando salgamos de este proceso va a ser ¿qué hiciste durante el toque de queda? y pueden haber dos vertientes fuiste Santiago me redujeron las horas y gracias a Dios que existía el desempleo agrandado así que pude quedarme tranquila descansando tuve el sustento para mi familia pero sin embargo otras personas me pueden responder ¿durante el toque de queda? pues fuiste Santiago sufrí una reducción de jornada y en medio de toda la crisis o la depresión que esto te pueda traer empecé a tomar cursos en línea me preparé me reinventé a través de esas preguntas nosotros vamos a poder en un futuro determinar si usted fue creativo dispuesto flexible y se preocupó por su crecimiento y desarrollo profesional así que los dejo con eso no sé si hay dudas o preguntas no sé si se me ve la piel de gallina ¿se nota la piel? wow yo creo que yo me puedo ir ya después de esto porque esto ha sido wow así que flexibilidad creatividad y estar dispuesta ya no es momento se acabó el tema de que es que a mí no me toca a mí no me pagan para eso es que como esa es la mejor description es cosa del pasado es cosa del pasado y eso junto con el desarrollo profesional como les mencioné va a ser la clave para nuestro éxito esa es la clave para el éxito así que es fácil solamente tenemos que entenderlo internalizarlo y poder desarrollar esas competencias muy bien y la pregunta ¿qué hiciste en el toque de que de aquí wow esa pregunta está bien poderosa María Elena así que aquellas personas que estaban pensando en enviar su resumen guapa ya ustedes saben si pasan entrevista ya ustedes saben cuál va a ser la pregunta clave la clave la clave esa viene por buen tiempo yo me estaba dependiendo estoy de camino mira aquí tengo una colega JD dice ya hice dos de mis tres asignaturas pendientes estoy camino a la tercera que es estructurarse something like that excelente información y aportación Marilena muchísimas gracias el mejor tip desarrollo profesional y profesional que hiciste en el toque de queda yo creo que eso va a resonar en la mente de todo el mundo excelente excelente Adolfina también nos dice excelente muchas gracias gracias y como dice Frances Ríos esta es otra colega como dice Frances Ríos atrévete a pedir identifica un mentor ahora más que nunca en estos momentos es crítico que tengas una luz de guía porque a veces nos desenfocamos por razones obvias hello es crítico tener una mentora un mentor que nos ayude a guardar ese enfoque ese enfoque que es crítico Marilena gracias gracias a ti por la oportunidad y a todos los que están conectados ok bueno y ahora tenemos a Sarai de nuevo Sarai es una colega quien admiro muchísimo de hace muchos años trabajamos siempre juntas cada vez que yo tengo también un invento a la primera persona que yo llamo es a Sarai y Sarai siempre me dice a mí es que Sarai ella me encanta porque al igual que las otras dos colegas dice las sugerencias las ideas de forma bien precisa al grano ella bueno la van a escuchar ahora déjamelo hablar Sarai the master jedi no pressure no pressure que tú tienes para nosotras cuéntame mira pues realmente yo creo que estamos en una oportunidad de oro mi gente y esto no tiene no hay forma de uno poder contabilizarlo desde el principio me disfrutaba mucho los comentarios tanto de Javier como de Salvador porque da una perspectiva diferente pero a la misma vez muy alineado a lo que es nuestra realidad a qué es lo que estamos viviendo y eso para cada uno de ustedes que tal vez están ahora mismo haciéndose la pregunta de los 64.000 chavitos qué voy a hacer qué va a pasar qué va a ocurrir tenemos muchas preguntas hay demasiadas interrogantes y necesitamos ponerle contexto y encontrar esa respuesta necesaria así es que qué ocurre yo quiero dividirlo en dos aspectos tú que me estás escuchando si estás en Santiago de forma permanente porque dependiendo del escenario son las acciones que realmente deberías estar tomando si es que ya no lo has comenzado si estás en Santiago permanentemente una de las cosas que Michelle ahorita estaba comentando era el actualizar tu resumen así que para beneficio de ustedes si me ayudas con la presentación hay tres puntos importantes que quiero recalcar para todo aquel que estás en Santiago de forma permanente número uno sal corriendo y si no lo has hecho comienza a actualizar tu resumen esa es ese es tu documento por excelencia donde el que no te conoce va a tener la oportunidad de conocerte así es que consejos prácticos en este documento que es tan importante en estos momentos número uno como decía también María Elena enfoca tu contenido en resultados en logros no es lo que hacías porque si tal vez eras digamos un asistente administrativo el 99% de las asistentes administrativas hacen exactamente lo mismo coordinan agentes redactan documentos preparan presentaciones hay una cantidad de puestos donde lo que ejecutan es básicamente lo mismo a menos que tu caso sea un puesto una profesión muy particular muy técnica en la que no todo el mundo conoce de ella ahí tal vez te puedes dar la oportunidad de abundar un poquito cuáles eran esas responsabilidades que tenías a tu cargo de lo contrario si estás en un puesto donde realmente es de uso común el de conocimiento común que todo el mundo sabe más o menos qué es lo que realiza enfoca tu resumen en qué logros obtuviste qué resultados obtuviste de esta forma le das la oportunidad a ese reclutador a poder tener una idea de a qué persona yo me puedo encontrar esta es la persona que yo necesito en mi empresa esta es la persona que yo necesito para obtener X o Y resultados así es que bien importante ese contenido la clásica el clásico inicio de objetivo qué es lo que tú quieres alcanzar qué es lo que tú quieres obtener en esa empresa no vamos a cambiarlo por un buen resumen un perfil tuyo ese overview de cuáles son tus años de experiencia cuáles son tus destrezas más marcadas qué es lo que tú has obtenido que cuando esa persona lea ese resumen diga esta es la persona que yo necesito importante cuán extenso pueda ser ese resumen ya los corrupulos ya eso se quedó en el pasado trata en la medida que sea posible de que tu información quepa en una página óyeme no hay tiempo para leer la realidad es que cada vez va a haber más personas allá afuera enviando su resumen y al momento del reclutador tener que recibir esa paga de 100 200 300 resumen va a ser muy muy selectivo y si de momento ves que lo que tiene en la mano es una tesis va a decir no esto lo pongo en una esquina y luego voy contigo si tengo tiempo así es que en la medida que sea posible sé creativo hay formas de cómo tú poner contenido en una sola página créanme que si eres creativo que si eres creativo vas a encontrar la forma si no pudieras porque lo que estás poniendo es demasiado importante pues trata de que tu máximo sean dos páginas ok y de esta forma le haces más fácil y más atractivo a ese reclutador en interesarse por lo que es tu resumen importante tus competencias que posees que destrezas que habilidades son tus aplos ok no es donde eres más o menos no 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 donde tú dices aquí yo salgo con esto y yo me como a los niñitos crudos eso identifica donde realmente tú eres bueno esas destrezas esas habilidades que tú con los ojos cerrados lo puedes ejecutar sin mayor complicación esa información tiene que estar en ese resumen que más necesitas a veces nos dicen nos llegan verdad comentarios Sarai lo que pasa es que estamos compitiendo con 200 300 personas tal vez para un mismo puesto y cuidado si no más como yo logro llegar a ese referido llegar al oído de ese reclutador de que digan fulano toma esta es la información contáctalo importante mi gente tienes que ser visible tienes que ser visible y cuando digo tienes que ser visible activa tu red de conexión de contactos esos que trabajan en tal industria en tal empresa en tal compañía tú nunca sabes quién va a ser tu portavoz quién te va a referir a esa oportunidad que tanto estás necesitando o que estás anhelando así es que busca tú ser el recomendado estar presente en las personas que te puedan referir así es que tienes esos cuatro puntos mega importantes de lo que es para comenzar y actualizar tu resumen segundo identifica qué empresas o industrias son las de mayor necesidad en este momento si estás activo en los medios de comunicación que estás leyendo noticias que estás viendo el noticiero si estás en las redes sociales si te educas y has leído las 20.000 órdenes que ha establecido el gobierno ahí tú sabes cuáles son las industrias que ahora mismo gozan de una demanda increíble créanme que cada una de esas empresas ahora mismo en este minuto está reclutando porque la demanda es enorme así es que visualiza identifica en cuál de todas estas yo tengo mayor probabilidad de poder salir airoso de cuáles podemos estar hablando empresas relacionadas a la industria de la salud obviamente es verdad es el punto ahora mismo más crítico compañías relacionadas a la tecnología ya lo hemos visto este boom de lo que es todo lo que es remoto todo lo que es online pues mira compañías que se dedican a brindar estos tipos de servicios es la orden del día cadenas de distribución empresas que estén en verdad en la cadena de distribución o sea tienes que identificar cada uno de estos talleres de estos foros donde realmente hay oportunidad para uno poder solicitar y ese va a ser tu enfoque segundo identifica también las oportunidades de trabajar remoto o teletrabajo como a veces les estamos escuchando existen a través del internet un sinnúmero de plataformas y de compañías que se dedican exclusivamente a eso haz búsqueda instruyete lee mira a ver dentro de lo que ellos están buscando que tú no necesariamente tienes porque eso es lo que necesitas entonces recorzar siempre que vayas antes de tú someter una información tuya ya sea tu resumen o alguna comunicación como tal antes de enviarla siempre piensa ponte en el lugar de esa persona que va a estar reclutando que va a estar evaluando que esta persona va a estar buscando esa es la pregunta que si yo voy a solicitar en una compañía que ese reclutador va a estar buscando qué te puede dar guía número uno ahorita Michelle lo mencionó conoce de la empresa no envíes un resumen por enviarlo uno se da cuenta cuando uno comienza a hacer las llamadas la entrevista telefónica que esa es la clásica Marilena se ríe Marilena se ríe Marilena está gozando si de donde me hablan y uno muy propio no pues claro está en compañía es que verdad estamos lo estamos contactando porque nos envió su resumen de donde me hablan y ya uno dice espérate strike no esto no puede estar pasando tienes que estar consciente de a donde está solicitando ask to do diligence verifica verifica esa esa empresa a qué se dedica cuál es su producto o su servicio de mayor demanda conoce de ellos para que en el momento de análisis puedas realmente evaluar y decir a que yo me visualizo yo tengo para ofrecerle Marilena está a punto de explotar si no dice no 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 con el permiso yo quería abundar ahí que yo tenía un profesor que decía que buscar empleo es un trabajo o sea tienes que organizarte yo recuerdo hace muchísimos años hace como nueve años yo estuve sin empleo una época y yo tenía mi tabla de Excel yo colocaba nombre a quien yo le envié el resumen nombre de la compañía teléfono precisamente para evitar lo que tú estás diciendo que me llamaran porque es de bien mal gusto que te llamen y te tomen de sorpresa así que buscar empleo es un trabajo lo tienes que hacer con dedicación con tiempo con responsabilidad con organización así que nada ese era el punto que quería apuntar déjame también de nuevo traer un tema que es crítico porque es que yo leo mentes y a veces la gente está participando están dando herramientas y brindando sugerencias pero a veces pensamos yo tengo mi puesto a mí no me va a pasar nada las compañías muchas compañías están que cerrando puestos yo tengo una colega de recursos humanos tuvo que se santiar a más de la mitad de la plantilla y una vez que ella cumplió con ese proceso en la compañía le dijeron muchísimas gracias en otros casos y lo estoy viendo con empresas internacionales están cortando o reduciendo hasta un 45% el salario de las personas si a ti te pasa eso hoy tú estás lista para mañana salir a identificar otra oportunidad o pensabas no porque como a mí no me ha pasado nada yo no tengo que actualizar ni mi resumen en papel ni mi resumen en LinkedIn y ahora más que nunca es que tú tienes que estar actualizada pero fíjate con lo último en la moda como digo yo a nivel de tu resumen y a nivel de tu LinkedIn le pregunté al grupo si tenían LinkedIn y la inmensa mayoría y rápido me empezaron a comentar que sí que sí que sí así que LinkedIn es una herramienta muy utilizada por las colegas excelente y déjame y déjame abundar en esa misma línea oígame la realidad es que lo peor de toda esta cuarentena lo peor de este toque de queda mi gente lo peor no ha ocurrido lo peor no ha ocurrido o sea estamos tal vez enfocados en el que ya llevamos más de un mes en el que todavía los comercios la mayoría siguen cerrados y nos estamos tal vez enfocando en los chiquitos qué es lo que conocemos qué ha pasado en este transcurso de poco más de un mes que llevamos en este proceso la realidad es que a nivel laboral lo peor no ha ocurrido o sea se espera tiempo tiempo Sarai estamos escuchando eso de una persona que yo conozco de toda mi vida como quien dice y alguien más positivo que Sarai no existe así que escuchar unas palabras como esas de Sarai las tenemos que tomar bien bien en serio con relación a nuestras carreras y la realidad es que lo comparto mi gente no es para estar alarmando ni para estar desenfocándonos y ahora vamos a estar más preocupados que nunca no 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 la realidad es que lo estoy compartiendo con el fin de que podamos tomar acción y tomar acción ahora ok si no lo has hecho tu momento es hoy es ahora son las 12 y 5 del mediodía espero que tengas mínimo un bolígrafo y que tengas mínimo una libretita donde tú estés haciendo tus anotaciones porque de aquí a 3 semanas 4 semanas a 2 meses el escenario créanme va a ser completamente diferente y si no has tomado acción ahora créeme que hacerlo de aquí a un mes 2 meses 3 meses va a ser más difícil va a ser más fuerte mira te tengo que interrumpir un segundo porque me está escribiendo un colega que se llama Joss Liner Feliciano él me está preguntando o ella es que no puedo ver bien de que si vamos a ofrecer sugerencias para las empresas de servicios la conferencia para empresas para líderes de empresas es este viernes hoy esta conferencia es enfocada en talento pero también por eso fue que traje a Salvador y a Javier para que nos alerten sobre qué tenemos que hacer desde la perspectiva de los presidentes y presidentas de las organizaciones ok así que este viernes a las 11 de la mañana si vas a mi página de Facebook de Frances Ríos T-H-E Frances Ríos vas a encontrar el link para registrarte ok perdóname Sarai continúa discúlpame no super super entonces como último punto que estás viendo a verla en tu pantalla sacale ventaja a tus destrezas y habilidades sacale ventaja a tus destrezas y habilidades o sea en qué te destacas anótalo en qué yo me destaco en dónde realmente yo soy bueno como decía Frances Ríos y me encanta siempre esa expresión dónde yo soy la maracachimba dónde realmente es que yo mira la saco del parque ok dónde dónde anótalo le estás sacando el mayor provecho ahora mismo a eso esa es la pregunta si le estás sacando o no el mayor provecho a eso así es que ahí te dejo esa tienes asignación seguimos otro escenario qué hago si estoy cesanteado temporeramente temporeramente es decir que la empresa te cursó una verdad una comunicación donde mira vas a estar cesanteado temporeramente quiere decir que en algún momento dado la empresa espera retomar nuevamente su funcionamiento sus operaciones quiere decir que estás tal vez en esa pausa estás en ese proceso donde ahora mismo estoy esperando por mi empresa tal vez estás en esa situación si esa es te tengo noticia tienes asignación el hecho de que estés cesanteado temporeramente no significa que vas a estar viendo Netflix ya te lo dijeron pero la realidad es que tenemos que estar activos tenemos que ser funcionales me encantó mucho ese siente de Marialina cuando decía o sea qué hiciste durante el toque de queda qué hiciste durante la cuarentena es una pregunta poderosa que rompe esquemas completamente aplícatela qué yo quiero qué yo quiero decir cuando me hagan esa pregunta y óyeme es fácil inventárselas en el aire pero créeme que se dan cuenta así es que procura que lo que tú digas realmente sea algo de valor sea genuino sea tu realidad número uno sigue de cerca las medidas en tu empresa tienes que estar pendiente qué está pasando hasta cuándo se vislumbra el cierre qué está haciendo mi empresa algunas empresas que han cerrado que han cesanteado a su personal temporeramente ellos continúan trabajando a una menor escala o tal vez con un personal mucho más limitado pero ellos están tal vez dando un servicio oye hazte disponible déjale saber mira estoy aquí tal vez verdad no te puedan contratar con la misma regularidad como antes en tu jornada completa pero mira para lo que sea he visto mucho personal que tal vez trabaja en el área de contabilidad y sabes que si la necesidad es customer service déjale saber cuenta conmigo dime qué es lo que tengo que hacer dime a quién tengo que llamar si tienes un script qué es lo que hay que hacer donde esté la necesidad tú quieres hacerte presente ok así es que probablemente o sea de la forma que tú trabajabas antes de iniciar esta cesantía créeme no va a ser la misma una vez te reincorpores desde hace tiempo se viene diciendo la forma de hacer negocios la forma de hacer trabajos cambió y cambió y de qué forma no planificada no estructurada fue abrupta y fue o lo tomas o te quedas fuera o sea o te insertas en este proceso o te quedas obsoleto ok así es que qué estás haciendo para tú marcar y ser la diferencia ahorita Javier decía al principio óyame hay que tener iniciativa completamente de acuerdo ¿sabes qué? hay que tener iniciativa hay que ser creativo hay que tienes que reinventarte me encantaba cuando Salvador mencionó la palabra y es que la apunté redescubrimiento yo creo que estamos en un momento para aún hacer una pausa con todo esto que está ocurriendo y ¿sabes qué? hazte una introspección evalúate a ti mismo redescúbrete ¿cuántas veces nos encontramos en una entrevista de empleo y te pregunta el reclutador descríbete háblame tres adjetivos tres nada más y por qué si no sabemos ¿cómo gaguean? ¿cómo se ponen a mirar el techo esperando que la contestación descienda? no no estar ahí una pregunta y también Marielena tengo una persona que nos está preguntando ¿es necesario que el resumen sea en inglés? no si no dominas el idioma no vas a hacer el resumen en inglés porque muchas veces lo llevan a traducir y entonces tú vas a redactar el resumen en el idioma si dominas ambos idiomas lo puedes hacer en inglés pero si no dominas el inglés lo vamos a hacer en español completamente de acuerdo es mi recomendación y al final si sabe inglés pero que al final escriba que si sabe inglés porque al final el inglés es el idioma oficial en el mundo de los negocios todo el mundo esto es un buen momento para practicarlo ok mira anoche anoche estamos conectadas Marielena porque anoche yo salí a dar una vuelta y estaba viendo unas noticias y veo este video que salió viral de todas estas personas en Estados Unidos que hicieron una rutina de baile y todos los días tomaban clases de baile a través de una página de Facebook de una persona bueno y otras personas que ahora aprendieron a cocinar y otras personas que ahora aprendieron a yo no sé qué y yo anoche me quedé pensando y yo decía wow y que yo he hecho que yo he hecho que yo he logrado durante todo este proceso y me empecé a cuestionar no es solo una pregunta que te van a hacer a la hora tú de buscar empleo o buscar nuevas oportunidades es una pregunta que todos no la deberíamos hacer yo al final les voy a decir lo que yo hice así que no se vayan porque ahorita les voy a decir qué fue lo que yo hice en todo este tiempo aunque yo estoy orgullosa de mí pero oh wow Sarai también nos estás hablando de hacerte disponible a la verdad que es que es más importante ahora que nunca el hacerse disponible háblame de eso por favor mira como te mencionaba tenemos que en este momento ya salirnos de nuestra cajita ya lo que hacíamos de la forma en que lo hacíamos ya eso quedó en el pasado ahora a qué nos estamos exponiendo qué va a ocurrir cuando yo llegue a mi oficina a mi espacio de trabajo con qué me voy a encontrar y te tengo que decir con seguridad que un por ciento significativo va a ver que de la forma en que yo trabajaba ya no voy a trabajar de la misma forma que lo que yo hacía de la forma en que lo hacía ya eso cambió así es que tenemos que número uno estar dispuestos a salir de esa cajita a salir ya de ese pensamiento y comenzar entonces a explorar nuevos momentos nuevas oportunidades óyeme alineado a lo que son tus competencias tus talentos tus destrezas redescúbrete a ti mismo qué cosas si yo soy bueno tal vez en la parte creativa por decir y siempre he estado en contabilidad bregando con números muy probablemente nadie conoce esa parte creativa tuya porque son como que dos polos opuestos pues mira revalúa tu lugar de trabajo entiendes que lo pueden hacer de una forma diferente y tú tienes una idea tienes una propuesta ten valor ten confianza en ti preséntalo dile sabes que estuve evaluando en estas semanas que estuvimos fuera y entiendo que tenemos una muy buena oportunidad para hacer X, Y, Z eso es lo que están buscando las empresas que traigan que aporten que traigan a la mesa cosas diferentes y que mejor que venga de alguien interno que ha estado colaborando que sabe lo que es el negocio a lo que se dedica y que pueda hablar con la seguridad sabes que te tengo esta propuesta ¿qué puede pasar? óyeme dos cosas que te digan gracias Frese lo tomaremos en cuenta y mira lo ponen a un lado ó espectacular esto es lo que vamos a esto es lo que vamos a realizar ¿cuál es la gran diferencia de los dos? ¿sabes qué? ninguna ¿por qué? porque estuviste visible estuviste dispuesto te hiciste presente ese es el objetivo no es si lo cogen o no lo cogen si lo cogen fantástico si no lo cogen no perdiste la oportunidad tuviste el coraje la valentía de poder decir tengo esta propuesta tengo esta idea habla no te quedes calladito desde las grabas no se obtiene mucho hay que bajar al field al field oye yo tengo un colega que trabaja por una compañía internacional y de momento su jefe lo llamó y le dijo mira te estoy llamando personalmente para dejarte saber que ya no voy a estar trabajando más en la organización pues me dieron pues me cesantearon y quería decírtelo personalmente tan pronto mi colega me lo dijo me dijo bueno pues ahora estoy esperando que recursos humanos nos envíe una nota dejándonos saber la partida del compañero y yo le dije tan pronto te envíen la nota de recursos humanos contéstales a esa persona que te escribió no todo el grupo a la persona que te escribió y dile estoy en la mejor disposición de aportar y ayudar a la compañía con las labores que el colega ahora ya nos va a estar realizando de forma tal que la compañía no se vea afectada ni los clientes ¿qué fue lo que pasó? él envió la nota a los minutos recibió la nota de recursos humanos y le dijo wow nadie nos había escrito algo así finalmente ¿en qué resultó? que al final del día le dijeron ¿quieres el puesto? así que en medio de la debacle no tan solo tuvo un ascenso ascenso a nivel de puesto sino también que tuvo un aumento de salario otra persona me hubiese dicho quédate calladito no digas nada porque te van a dar más trabajo lo van a repartir ¿se acuerdan al principio que yo les dije tengamos una mente una mentalidad de prosperidad? eso es una mentalidad de prosperidad eso es así eso es así eso es así así es que para ir recapitulando mi gente el llamado es toma acción toma acción este es el momento de poder demostrar de lo que realmente eres de qué estás hecho así es que a través de tu perfil ¿verdad? como vas a ver en la presentación a través de tu perfil de tus acciones tienes que destacarte y sobresalir si tú quieres estar presente así es que en tu resumen recuerda enfocar esa experiencia en resultados en logros tu preparación académica importantísima si tienes certificaciones ¿verdad? que sean que sean elementos que te posicionen como profesional importante que asegures que esa información está incluida competencias esas competencias esa combinación de destrezas de habilidades que te posicionan eso es un must en lo que es tu perfil segundo tus talentos mi gente explótalos capitalízalos si eres bueno en la redacción si eres bueno en el análisis si eres bueno en la creatividad lo que sea en lo que tú realmente eres bueno tienes que explotarlo tienes que capitalizarlo y lo que son tus oportunidades esas áreas donde no necesariamente soy la maracachimba oye no pasa nada importante este es el momento para invertir y mejorarlas y ya te han dicho ¿verdad? mis colegas que han estado previamente hay un sinnúmero de herramientas hay libros está el internet hay otros colegas que tal vez son buenos en eso óyame ten un café remoto pide 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 ayuda pide ayuda siempre somos tan tímidas ay es que ay es que me da pena pide ayuda levanta el teléfono no todo es por email o por text message levanta el teléfono saluda a la persona pide ayuda pero más importante aún después que te ayuden sea agradecida eso es así eso es así este yo lo tengo que decir yo tengo una una red y unas conexiones unos colegas muy cercanos que hoy por hoy puedo decir que son mis amigos que cuando la cosa está difícil yo no lo pienso dos veces llamo y ahí están y compartimos la misma profesión que en otro escenario pudiéramos vernos como competencia mi gente no cuando realmente tú tienes el deseo de aportar de hacer las cosas bien de ayudar de colaborar créeme que eso revierte eso va a venir a tu favor así es que no veas la cosa como ni negativa ni esta es mi competencia y a quien no le puedo decir nada crea cultiva relaciones cultiva con personas que realmente sean de confianza que te apoyen que lo que quieran sea tu bien y créeme que en estos momentos cuando más lo vas a necesitar así es que esas áreas de oportunidad sea la que sea que puedas tener en este momento identifícala eso es el primer paso tienes que estar claro de cuáles segundo toma acción no seas conformista en el que pues si yo no estoy bueno redactando pues ni modo pues eso lo dejo a un lado no muévete tienes que buscar tienes que hacer tus gestiones lo importante es esa intención de tú querer mejorar algo aquí hay una colega se llama Deborah Ortiz y dice estoy desempleada y cuando vi el anuncio en WAPA me dije que voy a hacer esto y le agradezco a todos ustedes eso es lo que Sarai está diciendo de tomar acción tomar acción aquí le pregunté aquí le pregunté a las colegas que se llevan hoy vernos como aliadas nunca como competencia hay que moverse si no provocamos el cambio nos arropa la sorpresa me encanta eso wow eso me gustó espérate que se me fue la pantalla si no provocamos el cambio nos arropa la sorpresa ánimo que saldremos más fuertes ha sido clave para alianzas que he realizado inclusive hoy en WAPA TV saldremos un reportaje especial esa fue Joan Sarai gran colega Sandra también nos está comentando el positivismo repurpose nos están diciendo que repurpose es uno de los temas más importantes en la reutilización de nuestros talentos bueno Marilena quieres añadir algo antes de irnos Michelle quieres añadir algo antes de irnos no yo básicamente nuevamente darte las gracias y darle las gracias a todos porque compartir conocimiento en estos momentos para mí es bien importante yo creo que hemos logrado cubrir todos los aspectos más importantes muy bien Marilena gracias por el tema de volver back to the basics para mí eso ha sido crítico y el tema de ser flexibles y creativos ahorita nos estaban comentando del caso de Débora que estaba transmitiendo en vivo el weather y de momento apareció el gato así que bueno Michelle de la perspectiva de ventas ¿qué nos queda? ¿quieres añadir algo antes de resumir e irnos? Mira nada gracias por la por la oportunidad Frances gracias a mi jefe que me dio también la oportunidad de estar compartiendo con estas excelentes compañeras no se quiten persigan sus sueños este hagan un análisis de todas las cosas buenas que ustedes tienen y nunca tengan miedo nunca persigan sus sueños que créanme que se puede lograr todo lo que ustedes se quieran proponer en la vida Amén así mismo es mucha fe y mucho enfoque y como dijo también Sarai tocar a las puertas de las personas que están cerca pedir ayuda no estamos solas a veces nos sentimos solas y no estamos solas mira lo que surgió salió esta oportunidad para ayudar a compartir el éxito con otras colegas así que gracias por estar con nosotros les invito a que vayan a la página de Facebook de Frances Ríos y también a la página de Women Who Lead Americas es un grupo cerrado para compartir con otras colegas sus experiencias y mejores prácticas a la hora de crecer profesionalmente gracias a todas todas siguen hasta aquí los colegas también hombres están comentando bueno nada pues muchas bendiciones quedan en casa y recuerden reenciendan sus carreras su estilo de vida depende de sus salarios y sus salarios dependen de sus carreras y lo que ustedes traigan a la mesa no de las acciones las acciones las hace cualquiera son los resultados que ustedes traigan a la mesa hablen como hablaron con las colegas véndanse como un producto de lujo los productos de lujo son a prueba de recesión cuando hay recesión los productos de lujo no se afectan sus ventas así que véndanse como un producto de lujo no le tengan miedo y hacia adelante muchísimas gracias gracias bye bye si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional yo me voy a quedar un ratito más este por si alguien tiene algún comentario algo más que quiera saber me pueden preguntar si no pues yo voy a esperar a que todo el mundo salga para no apagar la cámara frente a todo el mundo Sarai todavía está ahí así que alguien quiere hacer alguna pregunta en confianza aprovechen que ya está ahí déjame colocar aquí las páginas para que puedan seguirnos en las redes sociales Sarai la página de Sarai Sarai cuál es tu página de internet assertiveconnections.com lo voy a poner también ahora assertiveconnections.com perfecto aquí está la página de ella y la otra es fabuloso ay colega gracias Michelle gracias por la por esos tips de ventas la verdad que a veces la gente me preguntaba pero por qué está trayendo alguien de ventas y yo pues tengo que traer al experto en ventas porque es que no nos vendemos y si supiera y si supiera Francia y comparto con todo el mundo yo no vengo de ventas yo no yo no vengo de ventas o sea ha sido reinventarme literalmente este yo estudié publicidad y mercadeo digo es más o menos lo mismo pero nunca había vendido bueno oye yo vengo del mundo de televisión yo lo que estudié fue periodismo televisivo y aunque lo trabajé brevemente de hecho con Guapa I repurposed mis habilidades y de ahí me fui a relaciones públicas y después I repurposed mis habilidades y de ahí me fui a ser empresaria y de ahí repurposed mis habilidades del mundo corporativo para ayudar a las mujeres a continuar creciendo profesionalmente esto es un tema de que y Sarai lo mismo es una continua evolución estas personas y Sarai yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo antes lo que se buscaba en un resumen era que la persona hubiese estado 40 años en el mismo trabajo ahora cuando tú ves a alguien que dice estuve 40 años en el mismo trabajo ¿cuál es tu impresión Sarai? está fuerte pero básicamente es eso 40 años haciendo lo mismo en el mismo puesto porque puede ser que has estado en la misma empresa pero hayas evolucionado pero 40 años haciendo lo mismo exacto 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 y en esos momentos es que entonces uno abre ese diálogo ok perfecto 40 años en el mismo puesto y que hiciste diferente que has logrado diferente desde el día 1 en tus 5 años en tus 20 en tus 30 para entonces ver realmente esa 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 oportunidad de ese recurso en poder mantenerse activo en poder mantenerse ¿verdad? creativo diferente atractivo a lo que es la empresa oye a la verdad aquí nos están mi esposo está en el campo de ventas por 21 años y fue sensateado temporariamente está reinventándose en las redes muy bien la primera impresión es muy importante Sarai hizo hincapié también de eso la vestimenta y el arreglo personal es clave en una entrevista Joan Crespo saludos Joan tenemos una llamada pendiente Joan es una maracachimba en el mundo de real estate y aquí me está diciendo para llevarnos llevarnos también a la industria de bienes raíces déjame saber Joan para llevar este mismo panel si Michelle y Sarai se apuntan para vamos para adelante hay que ayudar a la gente sí pues avísanos danos fecha Joan y lo podemos hacer para ustedes Sarai ¿te apuntas? claro ¿qué opinión tienen si un empleado solicita otro empleo durante esta situación? ¿qué opinión tienen si un empleado solicita otro empleo durante esta situación? Sarai ¿tú quieres comentar? o Michelle mira realmente como estamos diciendo o sea estamos en un momento en el que cada individuo tiene que hacer ese análisis y hacerse la pregunta ¿qué quiero? quiero continuar donde he estado quiero darme una nueva oportunidad tienes que estudiar las oportunidades que estás considerando qué industrias son cuáles son esas oportunidades de crecimiento que puedas tener qué tú puedes aportar o sea el riesgo realmente que puedas tomar ahora o que puedas tomar el año que viene o que tal vez tomaste hace un año he conocido personas que dicen mira llevaba 10 años en una empresa surgió una oportunidad y ahora esa empresa hizo cierre son riesgos los riesgos siempre van a estar latentes aquí lo importante es que puedas hacer un buen análisis de esa oportunidad y que te sientas seguro en el que los factores y los elementos que pudieran estar presente es lo que tú estás buscando así es que no se trata de quedarte en tu zona cómoda y decir pues no no voy a hacer nada hasta el año que viene no sabemos qué va a pasar el año que viene o sea vamos a brear con nuestro presente ahora hay que ser íntegro también que estés buscando empleo en otro lugar pero te tienes que asegurar que tu empleo de ahora tu trabajo que estás haciendo ahora lo hagas al 200% y no a un 25% en la integridad tenemos otra pregunta tengo Manuel me dice tengo dos preguntas en torno a la crisis ¿cuánto tiempo debería darle al empleador para el proceso de reclutamiento? ¿cuán consistente debo ser en llamar a la organización para saber si está avanzando en el proceso? es decir él parece Emanuel si me quieres corregir en confianza ¿cómo no Adolfina a la orden siempre? espera verte por favor déjanos saber si contestamos tu pregunta no te pregunte en el caso Emanuel nos está preguntando tengo dos preguntas en torno a la crisis una es parece que él se entrevistó o envió un resumen ¿cuánto tiempo debe darle a la compañía para me imagino que tomar una decisión o llamarlo y cuán consistente debe ser en llamar o darle seguimiento a esa organización? sí mira la realidad es que y lo he visto muy de cerca las compañías a veces dicen tengo esta necesidad y voy a comenzar a reclutar y ese reclutador comienza a evaluar resumen comienza a hacer sus entrevistas telefónicas hace las entrevistas tal vez remoto y ¿cuál es el próximo paso? pues voy a referir tu información para la toma de decisión y ahí ese candidato se queda en un look que yo siempre recomiendo si tú eres de los que te están evaluando esa pregunta se la puedes hacer directamente al reclutador no es tan mal al contrario eso demuestra interés de tu persona y responsabilidad en el proceso pregúntale cuánto tiempo van a estar en cuánto tiempo ellos se estiman porque una cosa a veces las compañías dicen quiero reclutarlo para ayer y el ayer es que se convierte que pasa una semana que pasa un mes que pasan dos meses y el reclutamiento se quedó en el aire porque la empresa está tomando múltiples decisiones en el momento y a veces la necesidad cambia así que eso es una pregunta muy válida que le puedes hacer a ese reclutador asegúrate de mínimo quedarte con un correo electrónico de la persona y al siguiente día enviar una nota de agradecimiento y tal vez si tú ves que pasa una semana enviar una notita de seguimiento y mantenerlo hasta ahí y espera esa respuesta de vuelta para que tampoco parezca muy desesperado básicamente cuando el reclutador ya ha evaluado y está seguro en la toma de decisión automáticamente te va a responder si tú ves que no obtienes ningún tipo de respuesta muy probablemente la empresa cambió la necesidad y no necesariamente van a continuar con el proceso y sería ideal que los reclutadores tomen el tiempo para dejarles a los candidatos que la decisión cambió pero créanme que sea de la forma en que se está manejando el volumen de trabajo no van a tener tiempo para eso así que si tú ves que en un tiempo razonable de una o dos semanas no ha pasado nada continúa moviéndote yo he tenido casos que a veces se entrevistan y a los seis meses o al año mira tú te acuerdas que hace un año tú y yo hablábamos de esta oportunidad ahora es el momento eso pasa así es que son cositas con las que tenemos que ir fluyendo de hecho Sara y dijo algo bien interesante y es algo que yo siempre tengo la macacoa yo no sé la edad de Emanuel pero por lo regular mientras más jóvenes yo como soy de 15 ¿qué puedo decir? pero más enfocado estamos en el uso de la tecnología es bien importante como dijo Saraí oye levanta el teléfono llama envía un correo electrónico pero también envía una cartita envía una tarjetita déjame enseñarte déjame moverme un segundo yo tengo unas tarjetas mías que las envío a hacer en internet y me cuestan una baratija y son unas unas tarjetitas tú las abres y escribes y le puedes enviar algo así por correo y la verdad es que cuando uno recibe algo por correo la impresión que deja es totalmente diferente a la impersonal de un correo electrónico eso es así completamente eso es así bueno pues entonces yo creo que estamos fabulosos me encantaría proveerlo sí ya eso está vamos a ver si alguien más Emanuel Emanuel tiene 26 pues sí Emanuel tú eres más enfocada en la tecnología y está maravilloso pero si tú te quieres diferenciar del resto es bien importante también identificar formas de cómo hacerlo y cómo hacerlo pues mira una tarjeta a mano escrita a mano que sea legible ¿verdad? también deja una impresión bien bien fuerte y te diferencia de los demás así que ¿cierto? hay que preguntar a Reclutar los proyectos se dilatan bueno pues entonces Deborah nos está pidiendo que escribamos nuestras páginas de las redes sociales si las quieren escribir aquí a las colegas las pueden escribir porque Michelle está en su carácter de el vocero Sarai puede escribir si quiere su página en el chat su página de Facebook para que te sigan también déjame ver quién más yo creo que entonces estamos yo le había dicho a las colegas que no me iba a ir hasta que pudiéramos contestar todas las preguntas si nadie más tiene otras preguntas pues entonces yo creo que yo voy a tener que apagar esto porque nos vamos a quedar aquí hasta mañana bueno por favor déjenme saber si hemos contestado todas sus preguntas si estamos bien entonces por favor síganos yo les voy a enviar un email luego dejándoles saber de la sorpresa que tengo que no termine hablando de ella pero les voy a enviar un email comentándole sobre la misma muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente muchas bendiciones ya la gente si ya se están despidiendo hola Rafael Alisa dijiste que ibas a decir las tres cosas que haces francés no entiendo la pregunta si me la repites de nuevo te la contesto vamos a ver si eso fue Alisa pero no entiendo lo que me quiere decir si ella me puede refrasear esa pregunta para con mucho gusto contestársela se la puedo contestar Migdalia incluyen los datos de redes sociales en el correo electrónico ok no hay ningún problema Migdalia cuenta con eso así lo haré gracias por la antiorientación valiosa y su tiempo bueno pues entonces yo creo que ya estamos Mayra López también muchas gracias por la información tan importante excelente gracias mira ahora yo creo que es nosotros darles las gracias a ustedes siempre y cuando ustedes pongan todas estas ideas en práctica exacto eso es lo que nos hacían más contento ok así que porque si no perdimos el tiempo éxito así que por favor pongan en vigor todo lo que hoy trajimos a la mesa cuando Saria estaba hablando de las tres cualidades que el entrevistador pregunta al candidato si yo lo que estaba diciendo Alisa es que tú tienes que ir ya con esas habilidades esa pregunta es una pregunta bien gracias Emanuel es una pregunta bien común en procesos de entrevista y ya el tema por ejemplo de decir ay pues que si yo soy bien perfeccionista perfeccionista a mí me dice que te tomas 40 horas hacer algo y yo estoy en un momento donde tengo que hacer las cosas rápidas porque tengo que ver resultados así que lo que queremos decir con esto es que identifiques cuáles son tus tres cualidades pero más allá de tus tres cualidades es que las comuniques en función a los resultados que vas a tener para la empresa cómo la compañía se va a beneficiar con esos tres resultados que yo soy una persona que me encanta hacer networking y me encanta conectar con personas nuevas y eso va a ayudar a la compañía a poder aumentar las ventas o la cantidad de seguidores en social media Mira y bien sencillo Frances para beneficio de Alicia cuando cuando identifiques cuáles son esas esas tres digamos características que te distinguen que sobresalen asegúrate de tener el porqué si dices que eres creativo comparte un ejemplo específico de cómo la creatividad te posicionó en tu a través de tu trayectoria si dices que eres bueno qué sé yo en la parte analítica comparte una experiencia una vivencia eso le da al reclutador una sensación de que esta persona está enfocada esta es la persona y es que yo necesito para esto o sea tienes que el porqué tiene que estar acompañado meramente de tú simplemente identificarte con un adjetivo porque caerías en más de lo mismo Beautiful Mira Frances y por último algo que siempre siempre escucho y eso o sea el doctor también lo dice mucho la proactividad la gente dice yo soy proactivo pero entonces no lo ejecutan y si tú no lo ejecutas va a venir otro y lo va a hacer por ti o sea que tienes que si eres tan proactivo pues hazlo o sea no lo dejes en la palabra ejecútalo me están diciendo también Emanuel quisiera saber si las habilidades en un resumen puede tener lo primero que la experiencia el resumen lo puedes poner como tú quieras en verdad a la hora del día por lo que más lindo tú te veas a nivel de de atractivo a la hora de que te recluten es lo que dice Fran o sea realmente tú vas a poner el resumen del principio va a ser lo más marcado el boom luego tú sigues con el segundo boom y vas bajando ok si tu si tu atractivo en tu resumen van a ser tus destrezas pues tú las de principio versus si tu atractivo en el resumen es tu preparación de la academia porque tienes la última certificación de los muñequitos pues ponle al principio tú vas a poner desde arriba hacia abajo gradualmente donde realmente eres fuerte y te destacas y te diferenzas de tu competencia si lo que te hace único ese es el norte y de nuevo estamos hablando de creatividad usa tu creatividad a la hora de hacer ese resumen me están comentando aquí ah no Débora me está preguntando como fue que dijo el colega mío a recursos humanos cuando se santiaron a su compañero él lo que le dijo fue que él estaba dispuesto a tomar las labores o algunas de las labores que se iban a quedar ahora sin líder en la compañía con el propósito de que la compañía y los clientes no se afectaran ok está bien Débora ok bueno pues entonces ahora sí fabuloso ya está todo el mundo en orden bueno pues entonces ahora sí nos vamos a nos vamos a ir muchísimas gracias a todas ustedes gracias colegas las adoro muchísimas gracias por estar con nosotros y nada esto lo vamos a pasar también en las redes sociales para que lleguemos a más personas así que por favor tan pronto ustedes lo vean en las redes sociales que yo les voy a enviar un correo electrónico compártanlo porque recuerden que el éxito se comparte hasta la próxima gracias bye